Sigo esperando a Pearson. Es un ser imprevisible y su historial no es muy destacable. Si estuvieses aquí, sé que lo pondrías en su sitio. Espero que Susman y Aielo resistan hasta que nos reunamos con ellos. Si me permite decírselo, señor, deberíamos dirigirnos al punto de reunión. Aún no. Pearson vendrá. Señor, es verdad que por culpa de Pearson hubo bajas en el paso de Kasserine. Mira, Daniels, cuando lideres tu propio pelotón sabrás que hay dos opciones, la mala y la peor. Céntrate en tus hombres. Eso te sacará de ahí. Eso, dígaselo a Pearson. Sargento Pir... Rece por no estar en su pellejo. Teniente. Acabo de recibir una transmisión de Baker. Van a asaltar la colina. 493. Pearson está con ellos. ¿Qué? Se ha llevado a los chicos y a un segundo pelotón. ¡Arriba! ¡Nos vamos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Tal vez Pearson siga en la base de la colina! ¡Es demasiado tarde para eso! ¡Seguid avanzando, joder! ¡Aparecen ellos! Daniels. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y el resto? Pearson atacará los cañones con ellos. Les suplicamos refuerzos. Maldito testarudo. Vendremos a por vosotros. ¡Deprisa! ¡Nos necesitan! ¡No hay otro camino! ¡Hay que ascender por la colina! ¡Agachad la cabeza y avanzad! ¡Aparecen ellos! ¡Ametralladoras a las 12! ¡Fuego! ¡Daniels, elimínalas de una en una! ¡Derecha! ¡Acorralan a los nuestros! ¡Seguid adelante! ¡Las ametralladoras los destrozan! ¡Puede coger la opción sobrado! ¡Ametralladora destruida! ¡Quedan dos sartilleros! ¡Vamos! ¡Voy a recargar! ¡Vamos, vamos! ¡Avancemos! ¡Vamos! ¡Ostalerador! 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 ¡Coja munición soldado! ¡Ostalerador! ¡Eliminadlo! ¡Eliminadlo! ¡Necesito munición, Teniente! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Ametralladoras eliminadas! ¡Vamos! ¡Hay que reunirse con Wilson! ¡Lo has conseguido, Daniels! ¡Me alegro de verte, compañero! ¡Person! ¡Qué demonios estaba pensando! ¡La misión sigue! ¡Debemos conseguir que el ingeniero despeje ese fortín! ¡Esto no ha terminado! ¡Daniels, escolta a Parker para colocar una carga en el búnker! ¡Sí, sargento! ¡Daniels, avísame cuando estés listo! ¡Baja la cabeza y muévete! ¡Daniels, dale al nido de ametralladoras! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Fuego de cobertura! ¡La ametralladora está en silencio! ¿Es seguro moverse? ¡Esta es la tuya! ¡Allá voy! ¡Cubridme! ¡Fuego de cobertura en la ametralladora! ¡Corker necesita fuego de cobertura! ¡Fuego del búnker neutralizado! ¡Dame la señal para que me mueva! ¡Muévete, ahora! ¡Vamos! ¡Seguid disparando contra esa ametralladora! ¡El enemigo viene hacia nosotros! ¡La ametralladora no puede disparar! ¡Es seguro moverse! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Fuego de cobertura en la ametralladora! ¡Fuego de búnker neutralizado! ¡Ahora, Parker! ¡Parker ha caído! ¡Daniels, coge la carga y termina el trabajo! ¡Vale, ¡cubridme! ¡Voy a por la carga! ¡La tengo! ¡Eliminaremos el búnker! ¡Daniels, asegura esa carga de poste! ¡Voy a intentarlo! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Carga colocada! ¡Atrás! ¡Búnker despejado! ¡Vamos! ¡Cuántas bajas! ¡Hemos cumplido la misión! ¡¿Cuántas?! ¡Las instrucciones eran tomar la colina! ¡Debería habernos esperado! ¡No había tiempo! ¡Y los nuestros! ¡Teníamos órdenes! ¡Al infierno con las malditas órdenes! ¿Cree que quería esto? ¡Somos engranajes de una máquina, Joseph! ¡Si vamos cada uno por nuestro lado, todo se desmorona! ¿Cuándo se le olvidó? ¡Son hombres! ¡Los nuestros! ¡¿Cuándo lo olvidó?! ¡Los 150 siguen disparando a nuestra posición! ¡Los 150 siguen disparando a nuestra posición! ¡En marcha! ¡A por ellos! ¡Daniels! ¡La artillería está delante! ¡Abre esa puerta! 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 ¡Enemigos en la frontera! ¡No! ¡Abre esa puerta! ¡No! 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 ¡Esta munición, soldados! ¡Enemigos abatidos! ¡Damians, lanza una termita contra ese cañón! Me vendría bien alguna más. No eres el único que la necesita. ¡Todos recubiertos! ¡Bunker justo adelante! ¡Doy más cañones delante! ¡Seguid adelante! ¡Venga munición, Daniels! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Son 150! ¡Hay cartofen por todas partes! ¡Tenemos que limpiar la zona antes de ir a por los 150! ¡Sin descanso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Acripilladlo! ¡Eremigos abatidos! ¡A por los últimos cañones! ¡Necesito ayuda! ¡Pilla! ¡Daniels, no hemos terminado! ¡Destruye los cañones! ¡Carga colocada! ¡Tiger! ¡A cubierto! ¡Tenemos que destruirlo! ¿Por qué? ¡Aún tenemos algo de terpitas! ¡No es suficiente! ¡Tendrá que serlo! ¡Pilson y yo atraeremos sus disparos! ¡Daniels, tú colocarás la terpita por detrás! ¡Vamos! ¡No podemos retroceder! ¡Hay que luchar! ¡Gracias! ¡A cubierto! ¡Tenemos que destruirlo! ¿Por qué? ¡Aún tenemos algo de terpita! ¡No es suficiente! ¡Tendrá que serlo! ¡Pilson y yo atraeremos sus disparos! ¡Daniels, tú colocarás la terpita por detrás! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡Bigроarantwort条ja! ¡Y-Aquí! ¡No quiero 120,000! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maldita serra! ¡Maldita serra! ¡Maldita serra! ¡Espere! ¡Maldita serra! ¿Está bien? ¡Suscríbete! ¡Tarner! ¡Refuerzos enemigos! ¡Atrás! ¡No! ¡No lo voy a conseguir! ¡Déjame! ¡Le tengo! ¡Vamos! ¡No lo conseguiremos! ¡No lo conseguiremos! ¡Ténese conmigo! ¡Tarner! ¡Experiente! ¡Saque a nuestros chicos de aquí! ¡No aún podemos conseguirlo! ¡Tiene que hacerlo! ¡Retírese! ¡No! ¡No le vamos a dejar aquí! ¡Si me levantan, los contendré! ¡Tiene que irse! ¡Ahora! ¡Ha sido un honor! ¡No hay sacrificio grande! ¡Vamos! ¡Retirado! ¡Targento! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Señor, esto debería ser suyo. Pues te equivocas. Ahora, estamos en un mundo distinto, Daniels. Mi mundo. Y puedes apostar lo que quieras a que no eludiré mis responsabilidades de ninguna manera. Te voy a nombrar mi segundo. Y me apoyarás al 200%. Y te asegurarás de que todos esos hombres hagan lo mismo. Si no lo haces, vas a incumplir con tu deber. Ahora, fuera de mi vista. Turner nos cubrió la retirada y murió en el proceso. No es algo fácil de escribir ni de sobrellevar. Se aseguró de que saliéramos y mantuvo a salvo el convoy, por lo que no murió en vano. Al menos eso quiero creer. No es algo fácil de escribir ni de sobrellevar. No es algo fácil de escribir ni de sobrellevar. No es algo fácil de escribir ni de sobrellevar. No es algo fácil de escribir ni de sobrellevar. No es algo fácil de escribir ni de sobrellevar. No es algo fácil de escribir ni de sobrellevar. No es algo fácil de escribir ni de sobrellevar. No es algo fácil de escribir ni de sobrellevar. No es algo fácil de escribir ni de sobrellevar. Gracias.